Coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del jueves 18 de febrero en RCN Radio. Hoy arranca oficialmente la vacunación contra el COVID en las principales ciudades del país. Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla y Cundinamarca viven hoy la jornada y más de 12.000 dosis se han distribuido en nueve hospitales de Bogotá. Pepe Morón. Desde tempranas horas de la madrugada por lo menos nueve camiones tipo contenedor de mediano tamaño estarán realizando la entrega de las vacunas a igual número de hospitales que estarán participando en este inicio del plan en Bogotá. Así lo explicó la mandataria distrital, esto tras la terminación de la primera mesa de trabajo realizada para ultimar todos los detalles, lo que será esta primera jornada que inicialmente estaba programada para siete puntos. Tras la reunión también se dieron a conocer las dosis que serán aplicadas en cada uno de estos centros médicos. Con ello, la mandataria de la capital destacó que, dada la cantidad de insumos que se necesitan para los siete que inicialmente se habían estipulado, se abre la posibilidad de incluir dos más. Esto haciendo referencia a la Clínica Universitaria Colombia y al Hospital Militar. Con esa distribución oficial podemos incluir dos nuevos hospitales para distribuir mañana y empezar vacunación de su personal de primera línea. A la Clínica Universitaria Colombia con la mitad del personal registrado, que equivale a 879 miembros del personal de primera línea y la mitad también de lo registrado por el Hospital Militar Central, que equivale a 974 personas de primera línea. Y hoy aplicarán las primeras vacunas en seis municipios de Antioquia. Juan Carlos Higuita. Hoy hay buenas noticias desde la ciudad de Medellín. Una enfermera del Hospital General, la primera vacunada contra el coronavirus en Antioquia, Alba Rocío Montoya, de 58 años, quien trabaja como auxiliar de enfermería en el Hospital General de Medellín hace 28 años. No ha tenido vacaciones, no ha tenido fines de semana, no ha podido compartir con su familia la primera persona que se vacuna aquí en la capital antioqueña. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, confirmó que durante la contención de la pandemia esta mujer ha entregado todo su tiempo a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Medellín. La primera persona en ser vacunada en Medellín será la enfermera Alba Rocío Montoya. Alba Rocío Montoya es una mujer del Hospital General que lleva ya, ella tiene 58 años, pero lleva 28 años en la institución, en el Hospital General, que es el hospital público más grande de América Latina. La enfermera Alba Rocío Montoya acumula toda su experiencia laboral en el Hospital General y como homenaje a su trabajo en especial durante la pandemia del coronavirus, es la primera en recibir esta dosis del fármaco en la ciudad. Y Cali, que ya recibió las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus, inicia también la jornada de vacunación. Mónica González. Buenos días. A la ciudad de Cali llegó el primer lote de vacunas contra la COVID-19. Se trata de 5.184 dosis de la farmacéutica Pfizer que serán distribuidas en clínicas hospitales de la ciudad para inmunizar al personal de la salud. El proceso de vacunación en Cali inicia hoy jueves a las 2 de la tarde y la primera persona vacunada será Sandra Milena Herrera, auxiliar de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Valle. Sobre este tema habla María Cristina Lesme, secretaria de Salud del Valle del Cauca. En el Hospital Universitario del Valle aplicaremos la primera dosis. Solo después de haberse aplicado la primera dosis en el hospital universitario empezaremos a entregar vacuna a las demás IPS. El hospital universitario después de aplicar la primera vacuna a un auxiliar de enfermería empezará a vacunar sus funcionarios. Acuérdense que la primera dosis no es suficiente, hay que aplicar la segunda dosis. Solo después de la segunda dosis empezamos a desarrollar inmunidad. Pero vamos a seguir cuidándonos hasta que el 70% de los vallecaucanos no estemos vacunados. Durante la primera jornada de vacunación, 18 personas fueron inmunizadas, 12 de ellas en Cincelejo y 6 en Montería. Diana Cabrera. Una evaluación en las dos ciudades de Cincelejo y Córdoba, donde se inició el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, según el Ministerio de Salud, fueron vacunadas 18 personas, que corresponden a 12 profesionales de la salud en Cincelejo y 6 en Montería. El ministro Fernando Ruiz afirmó que aunque el número es pequeño, es muy significativo. En el marco de este proceso de inmunizar a todo el talento humano en salud que se encuentra en el país. Tenemos obviamente en las dos ciudades que iniciamos, Cincelejo y Montería, un número pequeño de dosis aplicadas, pero muy importante, en tanto que representan todo lo que ha sido el agendamiento de las citas, el ajuste, la notificación y la validación de cada uno de los procedimientos que se han venido empleando. La señal ética que se utilizó específicamente para la vacunación, los instrumentos, el consentimiento informado, todo eso ya no es la prueba, sino la realidad. Fue verificado el día de hoy y mañana estaremos ya iniciando números grandes, mucho más grandes de vacunación en las ciudades del país donde están los hospitales más grandes de Colombia. Un consejo para vivir mejor. Y este nuestro mensaje para hoy.